¿Así? 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 Gracias. Realmente, con respecto a los compañeros que están conectados a la ley, de, como podría ser, le puedo resumir en los libros de licencia empresariales del doctor Ferreira. De una manera, por estar en este momento, que se expuso al licenciado Alejandro de los Recomunicaciones Laborales, nunca crece, más aún él entregó su análisis, y en base a ese análisis me voy a permitir poderme interpretar y a la vez tener la oportunidad de poder ocupar el tiempo, en todo menos. Realmente este libro ha motivado o ha despertado la postura de estos experimentos, creativos que no conocía realmente, sino que son elementos nuevos, pero específicamente quisiera patenarizar un poco la práctica para que podamos entenderlo, y en realidad nos damos bien al estado de la postrina y todo el pensamiento económico que está desarrollando. podemos decirles desde un principio del inicio que en la constitución de la república de la hermana, realmente es pensando en la persona, y el artículo del artículo 46 abre, sinceramente, que el estado se mueve a lo alrededor de la persona, y que es el estado que no nos ha dado la vida sino que también nos ha dado la vida, sino que no nos ha dado la vida, que son inactividades, específicamente el tema del derecho humano, al decir que es evidentemente tanto presente en esta constitución, también nos lleva a ver y hablar sobre los principios específicos como la la proyección de los derechos de la medicina, el desarrollo de los procesos comunes. El proceso también lo tenemos con el doctor, nuestra ley procesal. Y nuestra ley procesal, la relación entre los líderes del proceso también desinvoca aquella búsqueda que vamos a hacer totalmente dentro de nuestras funciones. En este caso, el principio de la realidad funciona en todo momento. Y es ahí donde nos movemos en ese marco político. Cuando el asesor a los abogados vamos a hacer un tipo de cosas. Entonces dentro de esa obra, el funcionamiento de ese gran ámbito que tiene la sustitución, que tiene la tesis, que vamos a poner a esto, y el resto de nosotros vamos a poner dentro de eso. Entonces, pedimos a que la persona actúe. Nosotros hablamos de un grupo que es como actúas. Y la obra pública de la sustitución es. El ingenio de la percepción dice que vamos a hacer actos de. Y esos actos y hechos van a tener consecuencias. Dentro de los actos podemos hablar que esa parte, desde el momento en que la persona tomada de opción de que se va a hacer y realizar esa gestión. Y esa es la acción civil y la acción final. Al organizar, al responder a estas acciones, definitivamente va a conseguir un grado en la vía penal de la participación o va a conseguir una acción civil y así mismo. Para traducir, en el grado, pues, lo miramos de toda la forma, que es donde, precisamente, el programa de radio, con el libro, empieza a apurecer, a gestionar ese descesamiento de los hematómicos. De tal manera que la participación es subjetiva, es subjetivo, y es objeto del desarrollo de los hematómicos. Esas figuras son responsables de la responsabilidad penal. Y determinar, a través de los análisis, un subjetivo. Cuando una empresa con una persona jurídica, con un ente jurídico, con un ente jurídico, y cuando una persona, también establece esa norma. Ya está, recién. En Guatemala, se tiene que contemplar la responsabilidad jurídica realmente, y la personalidad que corresponde y representa a esa institución. la responsabilidad jurídica y la responsabilidad jurídica del reto jurídico, que es muy obligatímente. Que es el que puede ser un interés en red, o que puede existir un reto jurídico, súper seguro. Y ese recurso realmente es lo que nos lleva a nosotros a ver que la conducta ajena, la conducta externa, que si no está realmente determinada, es también objeto de una manera jurídica. Pero también hay dentro del desarrollo de la presidencia del inicio de la presidencia, menos o menos, hay causas que también no son delitos, pero también son hechos justificables, son imputables, hasta hay en cuenta que son suscriptores, igual no puede existir una justificación. Nuestro código penal es bien taxativo a esa creciente. Dentro de las causas de justificación, ¿cuáles van a ser esas causas de justificación y para qué? Ese reproche de conducta externa no sea de una manera castigable o punitiva. Y podemos hablar de la legítima defensa, el artículo 24 después de que se ha hablado. Y está toda la figura, está en desarrollo de los tribunales de la presidencia, la legítima defensa, el estado de necesidad y la legítima, el ejercicio del derecho. Son casos de que utilizas el ejercicio también en responsabilidades penales, y en muchas de estas no se pueden dudar. Si hablamos del efecto del artículo 2, no voy a estar derogado, pero es en una lápiz del artículo 2, el ejercicio del eximente por matrimonio, que era el menetro clásico de la que era en luna. Pero también tenemos otro tipo de eximencia penal, porque el menetro no. No puedo yo denunciar a mi policía. Si yo sé que ella está tomando dinero para poder subsistir la economía, siempre me estoy basando. La norma se le va a dar. De todo, de todo, de todo, de todo, de todo el artículo 7, del 78, del 78, del 78, del 78, del 79, del 79, del 79, del 79, del 80. El menetro ya está aquí, ¿no? Entonces, si esos eximentes se van y se van a dar de una manera natural, es que es muy bien. Si no, todo es un todo, todo es muy bien. Dentro de la igualdad, cuando se consigue el niño, siempre la fuerza, la fuerza exterior, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, para un poco de significado, hay un... se volvió, pero se volvió a buscar. Y esas vínculos que son los exunstancias que incluyan la interioridad psíquica. Y lo digamos las cosas con los mares de ese contexto, en el que tenemos la ilumina, en el que tenemos la ilumina, que es el ajuntamiento, Y vamos a buscar por eso, sobre la experiencia, una experiencia, que es el ajuntamiento. que también son bastante identificadas en ese libro. ¿Qué es lo que estamos sacando a la empresa? Y estamos sacando a la persona. Y este es el tema de análisis de la ley, que va a ser el licenciado o el nombre. Y él hace el análisis de su principal, el laboratorio de capital y se causa lo que vamos a hacer. Lo interesante de este derecho es que los dos se pueden aplicar. El grado de participación es personalísimo. Nadie puede captar la oportunidad de procurarse una pena o una persona que es penal y una persona que es penal. Por otra persona o por otros años, para que actos o leyes que hayan cometido. Entonces ese derecho penal se va a desarrollar como todas las ciencias de ese desarrollo y para que haya más. Yo veo que ya no se puede. Pero yo creo que es más enfocado a la persona, más no a la requerimenta que pasa en los Estados Unidos, que va a tratar de modificar las ciencias. es para que la funibilidad sea en un caso de, como dice el ejemplo, de cibernanzas y disculpas, la restitución y la reacentación de la presidencia. Es decir, es el simple y común. Pero esa culpabilidad, les decía, esas conductas son típicamente dos asistentes. Más tenemos un referente, que es el artículo que es el código que lanzaba, que es la relación de causalidad. Hay otros talleres que se llaman también el ritmo, el vertiente, pero realmente lo vamos a encontrar al camino donde viene causalidad. Causa feo. Si yo hago algo, podemos meternos a lo largo del campo, sin ángeles, en intercreencias, porque luego lo recordaremos a hechos muy antiguos en nuestra mente y es donde empieza a surgir la condición del derecho de poder cumplir el derecho. Esto ya es prácticamente todo lo conocemos desde la concepción, desde la idea de que se puede ejecutar un derecho y planificar. Se puede ejecutar, actualmente, anteriormente, no era muy objeto de estudio. Ahora, hay distintas figuras dentro de las líneas que se han organizado, y es la asociación, la asociación es como construcción de... Perdón, estoy perdiendo otra vez. ...se puede ejecutar, también, el tipo de organizador, la idea sola del derecho. Y es ahí donde vemos el derecho a paz. Porque antes era una figura metafísica, es decir, que se iba a pegar sobre la idea del derecho. Entonces, todas estas figuras que estaba mencionando en una forma muy sujeta, objeto del estudio de derecho. Recuerdo que tuve un maestro muy bueno, en un relazo moral, en materia de los derechos humanos, me decía que realmente esa interpretación que debe de hacerse a los individuos humanos, en una forma exólogica, es decir, a la desmanalidad. Lo que en el mismo es pensar, para poder obtener un producto eficiente, que sería, entonces, una justicia, a todos los individuos que se duran. Entonces, en ese caso, de los individuos en el otro lado. Desarrollar el tema, mientras, responsabilidad sobre los hechos públicos. Y esos hechos, principalmente, son causas dependientes. No puede existir dentro de nuestro razonamiento público, porque el deber deber de generar esa acción, que pueda normarse. Y, si es el motivo, además, de preparar cosas, pues, es que van a presentar nuevamente otros hechos, que al final van a determinar si se convirtió el juicio o se convirtió una exacción, o una exención dependiente, o una exención independiente, o una exención causando una exención relacionada. Esto todavía no se analiza en el sistema penal, pero eso la preocupa también. Esto es una exención. Porque, entonces, estamos viendo de que, en el sistema penalista, se lo puede hacerse desde un momento más que el gran policía, o que a ver, determinadas figuras, pudiera hacer con eso, por ejemplo, en el caso determinado, es decir, obtener el producto subjetivo de esas acciones. Entonces, el derecho penal es, eventualmente, tiene sus teorías, en el libro que se menciona, en el libro del doctor. Son cuatro causas que se escuchan. por eso, y por eso es de que, tenemos que ver, si existe la multiplicidad o la condición de ese por ejemplo entonces si se ha repetido el ataque de una forma que con la misma cantidad de medios en mente que logró su defensa que va alejando a la persona aunque también hay hechos que deben de cumplirse porque hay que también enseñar el dolor es el conocimiento de la voluntad de estas manifestaciones de las ciencias el dolor no va a dar la conciencia porque salimos del margen de la conciencia de ese margen incógnito de la mente y pasamos a ese movimiento impulsivo traspasamos la frontera de lo que pensamos y pasamos a la frontera de lo que actuamos entonces entonces la emoción como hablamos con el el clásico en el ensayado a mis donos pero en esa intervención en ese momento en ese que empieza la mente la mente le traslade al brazo le traslade a la mano le traslade inclusive las percepciones y los sentidos a otra tenga que apuntar ahí salimos ya de lo que subjetivo y empezamos a meter dentro de la invasión del derecho ya existió una visión de la que es rechuchada porque si alguien la apunta a otra persona con una pistola definitivamente va a ser para causar lesiones o para causar bueno e inclusive la cosa de concienciionalidad es mayor sobre el invento la eventual en ese caso cuando las figuras como las figuras de los preterintencionales no estaba muy claro bueno la preterintencionalidad es la la acción de querer causar un daño pero no soy un daño muy duro o una acción y esa preterintencionalidad también es objeto de un importante de la corte que es tirado pero el doctor era actual subió eso solo el hecho de hacer este movimiento ya es escuchar el final va a ser el último movimiento de fe hacia donde dirigió la pistola puede haber sido para arriba el disparo o la mano pero si lo dirigió y no le pegó a la persona le estaba ocultando que causó lesiones vale el hecho de que la vida estuvo en peligro mandó falleció pero sí confundieron lesiones entonces es una tentativa de querer contar a la persona no de lesionar porque si la hubiera feria la semana le hubiera lesionado a otro tipo de gente igual para eso hay que estar en el crimen hay que hacer reconstrucciones de derechos hay que hacer una captura de medios de para determinar que es el objetivo de que el ministerio público se pueda hacer con el recopilinar el del código penal y cuáles son las funciones del ministerio público el número 9 nos va a seguir hablando de pauta por pauta las acciones que deben de recitar sin alejando de los que van a ser de por opción del 181 de 188 de nuestro penal cómo se debe desentrar la prueba del proceso penal entonces ahí es donde se está utilizando la acción de determinar este número de imputación y precisamente estas causas van a ir a entre los normativas y definitivamente en todo caso esta notación es interesante es que la intervención del hecho del estado que se ejercita con los magistrados diferentes sentencias y es ahí donde se conferme y entonces se complementa la realidad de la sentencia que quiere decirlo o no quiere decirlo que al final es el objeto de llegar a el reproche de la sociedad de la que ha sido totalmente inconnóstico esto es en cuanto al tema número el premis al inicial del reto de una otra más o menos cuando el libre del hecho es algo que nos va a servir a nosotros para poder imputarle a otra persona al 181 en el código que nos señala cómo debe de ser que el el intestino no debe presentar esa relación lógica de cárcel del 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 con lo cual consideran en el investigador perdón ocurrieron esos hechos relevantes que han unido en la intervención del carácter preventivo por la conmoción de un delito por lo cual fue detenido el retocho en el que seamos en la retocha en el de lo vemos dentro de nuestro normal de que en el código que nos vamos a marcar los entendimientos y en el un código de datos aparte del antiguo 123 sema de la silla de antiguo de beneficio empresarial de beneficio empresarial bien bien buscar el que habla de autores habla de el atorno principal que habla de como autores es cuando al final entendamos la participación de la persona aquí en nuestra norma sustentiva de los autores cómplices del instituto del judío que es una ficha que pueda servir tener más luces pero el entero hecho de el ser el ser el el que existiera ese tipo de disposición en las normativas penales en Guatemala pues existe y lo tiene contemplado en que muchas veces como estudiantes la universidad se pasa pero así es la famosa condición por oposición que esa condición por oposición es el deber ser del ejercicio de la atención pública un policía no puede retraerse a sus funciones específicas de no proteger de no servir y de no evitar por las personas pero muchas veces digamos una caricatura de eso sucede a veces en un deseo lógico y lógico hay también un hecho que no hay en la sociedad o la autoridad que pudo haberla competido como lo hizo y ejemplos que no hay bastante de eso para no digamos el caso de las dioses hay dos actividades responsables que no digamos es el estado personal que no se riqueza de la humanidad y el que no es el que es el importante que no está dando se le está dando que en ese hecho al final existen contraversiones que puedan ser vulneradas por la omisión de nuestra acción acá en el doctor Carreario no hace mención muy clara y control y las dos tienen que ir de la mano de la identidad y control una de esas enfermedades hubo misión la ley no contempla una opción de denuncias el funcionario o cualquier persona que tenga conocimiento pero no lo sean porque no hay cultura de denuncia pero si lo hiciera entonces sería pero los tribunales estarían no se le hagan por el trabajo de la policía si hubiera toque no sé realmente eso es bien limpiar lo bueno es que las leyes no son políticas las leyes no tienen ni determinada no van a decir con cinco años se va a hacer esto es permanente esto viene desde el 73 pero bien no puede entonces esa habilidad y el control nos va a servir para poder intervenir y esa intervención va a ser a través de la misión que se va a completar en una investigación si existe ahora ahora vengo con la función simple que el doctor que me hace esa función es denominada la como un publico audición o sea yo le hago loco yo no voy a hacer lo mejor es control pero va a ser entonces esa audición es recluchable ¿verdad? porque no no puedo pensar yo digamos tendría ahí un ejemplo no uno que está en la actual bueno tenemos la línea la línea de México en México Guatemala y un términos entre el centro de México y la el cuando se descubrió la línea la línea imaginaria de los trabajos el día ahora es de Guatemala años después cuando empezó a darse el conocimiento de que era adelante de los 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 la línea imaginaria se ocurrió la línea imaginaria ya no el centro de México y ya se lo son dependientes somos los de un 20% de 100% que tenemos nosotros como partidos preparados para poder pelear eso estamos haciendo realmente loco en ese sentido ese es el hecho y se los vuelve a otro tema y es la selección posiblemente del tema de la asamblea nacional constituyente para la reforma de y poder presentar el caso internacional de justicia si guatemala hace hacer la intervención hacer para ir al tribunal internacional de justicia en un plebiscito de si ganara el sí guatemala va a entregar los posibles derechos que quieran iniciar fuera del contexto yo no entiendo realmente la lógica la lógica de estado de realizar la norma de justicia cognitiva que tiene de las cienes unidenses cuando el pueblo esté preparado y ponemos dos casos la universidad de San Carlos es una obligada a todo nivel de informar al pueblo de lo que está sucediendo y el ministerio de educación a través de sus escuelas la impartición del conocimiento de qué es el candidato de justicia dos cosas y tres meses inclusive sería irresponsable pero más irresponsable serían a Naciones Unidas con una Guatemala de unidad con una Guatemala sin la tierra con una Guatemala sola que se va a presentar a pelear con el coliato de un bendice que consideramos nosotros que está unido a dos grandes grupos colectivos o a campos de parte de un presidente son grandes referentes disponibles nosotros vamos a ver ahora recibir paz y no quiero que vamos a recibir pago la pérdida de la pérdida de los derechos que podamos negociar y perdiendo las salidas de mano entonces vamos a salir apaleados no tenemos beneficio no tenemos una tierra y aparte de eso vamos a tener que negociar con el que nosotros pensábamos queda y definitivamente no van a complacear para decir que no tengan estas salidas y no se van a vender van a llevar los precios de ingresos del producto al piso inclusive ni siquiera otro puede utilizar los servicios y no digamos las causas multilinduladas que va a causar el no poder al mal a plantas en sus 30.000 porque honduras nos cruza acá y aquí nos cruza acá y no tenemos el mal del infierno ahora ¿qué podemos hacer? Podemos salir de ese mal y podemos empezar en una omisión a negociar y podemos negociar como le dicen muy buenos términos de mercantil y de negocio eso sería realmente lo que es porque la omisión es esa conocemos o no conocemos realmente lo que tenemos que hacer la omisión definitivamente va a generar responsabilidades y la omisión va a generar acciones pero si lo montamos a la rácula y lo montamos a las necesidades que tenemos abrir realmente estamos o no entendiendo lo que dice el libro de los operarios y lo que lo puedo contar precisamente esta un análisis de eso en relación de la vida entonces los derechos cronosos van a bastante relacionados con estas películas de nada ahora veamos el resultado que va a generar consiste en mantenimiento de ese tiempo único si existes un tipo y vas a ir 100% objeto de reproche la suspensión de los gobernadores departamentales por insistir del artículo 42 de la ley de la ley de la ley para la sexismo personal y los emocional dirámos dice que debe haber identidad y esa identidad es el objeto del análisis del objeto pero muchas veces cuando es el objeto del indígena y se piensa quitándolo o despidiendo el objeto de la identidad se extingue la sentencia va a ser bueno entonces había una segunda identidad no hay causa pero resulta que en esa lógica jurídica se transformó la lógica la idólica jurídica el sistema teniendo siempre el peligro del peligro que es actualmente el estado de derecho ese es el peligro porque se quita una persona se pone otra pero se quita nombrar la compis ley de desarrollo y pues la constitución de la 168 dice de desentralización para desentralizar y computar desentralizó dos es funciones específicas o sea que el estado ya no es el que tiene que tener ese control sino se lo devolven a los concesos de desarrollo y aparte la desconecturación que es mandar unidades de ejecutivo oficinas y todo que funcionen en los departamentos es para decir bueno ya tenemos el unidad pero está descentralizado siempre pertenece a la administración civil y en cambio los consejos de desarrollo de los dicen una terna tres cumplentes o representantes estén representados a pesar de que el presidente sea el presidente de los consejos de desarrollo entonces ahí le viene el problema persiste el bien concluido empezado hasta que llegó a la resolución del día 20 donde motivó 15 que no son 19 reuniones son 15 los funcionarios que deben hacer y qué pasa porque se impudir por este lado desde el pasado pues se resalza todos los ciudadanos se repara el nacional o la acción de nada si es no existe un proceso pero la se se ya lo es eso hay entonces algo voy a avanzar un poquito porque ya no va a ser no 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 Esa interacción que se va a analizar la conducta es totalmente irreprochable. Tenemos que solas esas acciones, las acciones personales, esas acciones van a ser sustentadas, van a ser autónomas, y van a tener una que no puede ser lo que es la subordinación. Dentro de la subordinación existe una relación entre ellos y el tipo, y vamos aquí, y vamos a pegar y vamos a pagar. Dentro de la subordinación, yo no lo pronuncio para él, pero puedo llegar y le puedo decirle, me lo puedo prestar un cuchillo. Y no le lo puedo pagar aquí, está mal, va a mucha gracia. Y la espontánea era sentir una relación, pero se visitará. Por acá, este es el masculino que se mira todo y tiene ese cuerpo no sabe. Voy manejando mi vehículo, pero tengo una pequeña parada que se llama índice, y se me olvida siempre a cruzar. Hacer esto, hacer este movimiento un poco, casi automático, y no pongo direccional. Y me tiro, y ¡pam! Choca. Y todavía hay personas que dicen, van, tienen que chocó atrás, y se van, que la ley dice, que ven acá a los brazos. ¿Negativo? Que venlo. Que venlo. Se hace algo más así. Sino que son acciones que son espontáneas, pero que son espontáneas en cuanto a la situación del mundo. Porque no se establece que si no tenemos direccional, estamos en una situación nacional. Entonces, ahí esto lo vemos que normalmente choca, se apoteían. No como el ejemplo del famoso muchacho este, que él tuvo un dominio derecho. Frenó, paró, se bajó, observó, planeó, y el cambio iba y resultó. Y ¡pum, pum! Entonces, ahí dice, el hecho de lo chape, que es el vestido. Que pueda variarse la figura, tal cual, está, y a muchas personas a veces, pero hay que buscarse, porque, en todo el niño, se va a apuntar. Y esa es la medida, que se pudiera más, fuera, con ese tema. Entonces, se encuentra, hay un vestido, se va a hacer un vestido, y hay un vestido, que se va a hacer. Y, aunque el índice es que se hace. No, eso es una fe, pero no sé, pero no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Ahora bien, la autoría participa, es el único punto del derecho, o sea, no sé, es el clínico. Estoy entendido, porque es el clínico. Hay una, una participación, otra puerta. muchos otros, no sé, pero no sé, el otro. Es el clínico. El clínico será el clínico. El clínico será el clínico. por eso sí, con diferentes circunstancias, hay agravantes del derecho. Porque es, estas circunstancias agravantes que se hacen ver, si venía a planificar o realizar el clínico. Es el clínico de los clínico. Es el clínico de los clínicos, los clínico de los clínicos desagravantes, porque es una cantidad de clínico. Son más justos, pero la medicación, la aprovechamiento para andar, la procesamiento de casa, también la preparación de la madruga, o de hacer de menor edad, que normalmente se está cumpliendo con el proceso de extensión, el proceso de tránsito intereducativo, como en el caso de ayer, que se trata de que las cosas conforman a los discípulos de vida, en cuanto a un caso que ellos se han ido a 10 años. El abuso de armas de humanidad, así que dependen de armadas, con atribillas, en los tres de las cosas, hay propuestas, igualmente las cuales se puede hacer más el delito de ser un problema. Entonces, los bienis業 es poder realizar toda la!. El objetivo es obtener un objetivo necesario para la consultación obteniendo impensos legales. La vamos a hacer que el susto de la humanidad no se puede confrontar una... ...la organización inicial, si necesariamente no se conlleva los objetivos de la regla de 187. Debe estar ahí, 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 debe estar ahí. ...la organización inicial, a veces las personas salen hasta contratadas con bazookas, entonces todo ese punto de comunicación, no sé si no es consciente. No hay autoridad que haya solicitado su jurisdicción, como por ejemplo los jueces, que son los que aquí tienen la decisión en poder darle esa... ...la organización inicial, que son las círculos del agreglamento, las círculos del agreglamento, las círculos del agreglamento, las círculos del agreglamento, la condición... ...dentro de los conceptos distintivos de la humanidad, solamente quiero decirles del concepto distintivo a todo lo que es... ...todo aquello que no esté inscrito en nuestras leyes, no existe, puede... ...puede pensar... ...puede pensar... ...puedo pensar... ...el artículo no te lo digo que nada... ...clasico... ...que ha manejado mucho tiempo... ...nadie puede ser creado por eso... ...que ha sido... ...como... ...como... ...que ha sido... ...¿y si... ...que ha sido... ...¿si no las puedo contestar? Gracias. 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 de las oportunidades de la comunidad y de las mujeres en ese famoso consejo que tienen respecto a las personas, el tener que usar de nuevas acciones para poder comunicarse. Sí, es algo que se ha listado. Muchas gracias. 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 Gracias.